Si hay que aprovechar, si todavía podemos subir en la tabla, vamos a buscar eso, que siempre es bueno cerrar acá. Vamos a ir a, como dices, a intentar hacer goles que nos hemos quedado debiendo. No, bien te digo, ansiosos de seguir trabajando, preparar el partido el fin de semana y ya después para cerrar y arrancar también de la mejor manera la liguilla. No, yo creo que es trabajo en equipo, digo, todo empieza desde atrás, el ataque, entonces hay que todos, digo, a lo mejor estuvimos un poquito errados, pero nada más es eso. Todos mejorar, si ponemos a lo mejor un poquito más, se va a dar. No, ventajas yo creo que no, ya en la liguilla se juega diferente. Vamos a, primero a ver cómo nos acomodamos en la tabla y ya después a preparar el rival. Pero primero ahorita estamos pensando en Juárez. Juárez.